¿Cómo están? Muy buenas tardes, me agradecerle el espacio a la profesora Yolanda Terresvilla y al profesor Pedro Fernández, que hacen posible esta transmisión de Hablemos al Grano todos los miércoles, más o menos en punto de las 4. Hoy tuvimos por aquí algunos problemillas técnicos, pero ya estamos completamente en vivo. Agradecerle también a todo el equipo que comanda, Alfredo Cocolecci, director de Teva Alianza, al ingeniero Marco Antonio Mata y a todo el equipo que, insisto, hace posible esa transmisión semana a semana para analizar los temas, para poner en el centro de atención los temas que consideramos. Debe usted estar enterado. Vamos prácticamente a la mitad de este mes, este penúltimo mes del 2021 que será recordado sin duda por estos temas como la pandemia, como temas que de verdad han puesto en el centro de atención, pues en principio la salud de cada uno de nosotros. Y por supuesto, cuidarnos, cuidarnos en esta pandemia que para el gobierno, ya pasó, pero para nosotros esto sigue más latente que nunca. Un abrazo a todos los doctores y un reconocimiento muy, muy grande a todas las enfermeras, a todo el personal médico que está en todos los hospitales, en las clínicas de todo el país. De la Ciudad de México, por supuesto, el Estado de México, gente que de verdad, verdaderos héroes que se han puesto, pues puesto la capa y nos han defendido de este mal del que todavía no tenemos explicación. Vemos por ahí que en Europa, por ejemplo, ya llegó la cuarta y la quinta ola. Aquí estamos en la tercera y de hecho no hemos salido. Pero bueno, señores, esto es Hablemos al Grano. Insisto, hoy pues arrancamos esta emisión que con un tema que pareciera un poquito aislado y déjeme lo pongo en contexto, porque a propósito de voces ciudadanas, fíjese que ayer se llevó a cabo una manifestación en contra de la dictadura cubana y por supuesto en México hubo reacciones importantes. Déjeme decirle que pese a que el gobierno cubano evitó que en las calles, por ejemplo, de Cuba se escuchara este reclamo cada vez más latente y sobre todo de estas nuevas generaciones de los jóvenes cubanos que están hartos, hartos de haber visto pues crecer y morir a sus abuelos, de ver como sus padres, muchos de ellos no están en la isla y que por supuesto ellos viven la peor crisis económica, social, política, de salud. En fin, le están pasando muy mal los cubanos y el régimen no quiere que se enteren. Y pasó algo muy interesante que creo que hay que ponerlo en contexto. Resulta que pese a que el gobierno de Cuba prácticamente cerró las calles y estuvo dispuesto a detener a cualquier cubano que quisiera manifestarse en contra. Resulta que a nivel internacional la voz de los cubanos escuchó y es precisamente todos ellos, todos los que están en algún otro país salieron a manifestarse y bueno, pues esta comunidad internacional, claro que nos enteramos de esta voz de cubanos que cada vez más retumba exigiendo democracia y libertad. Sin embargo, aquí en México ha sucedido algo muy particular y por eso es que quisimos rescatar esa entrevista que vamos a tener con Carlos Cortés, representante, presidente de Misión Rescate México aquí en la Ciudad de México, porque hoy llevaron un reclamo muy peculiar. Está usted viendo en su pantalla estas imágenes que pues de esta marcha o de este reclamo más bien que hicieron los ciudadanos en la alcaldía Cuauhtémoc, para ser exactos, a trasito del Museo de San Carlos, prácticamente en esta zona que pues todavía se considera céntrica de la Ciudad de México. Ahí debo decirle que están muy bien resguardadas, pues en una banquita, dos estatuas del Che Guevara y del comandante Fidel Castro, que bien podrían pasar desapercibidas. Son pues figuras muy admiradas incluso por algunos que simpatizan con la izquierda latinoamericana. Sin embargo, hoy ya lo decíamos, esta organización Misión Rescate México en su capítulo Ciudad de México se manifestó para que sean removidas. Petición que han hecho tanto a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a esta mujer que está en campaña, ¿no? Y a la actual alcaldesa de oposición, Sandra Cuevas. Y obviamente ya tenemos en el estudio de manera virtual a Carlos Cortés, presidente de Misión Rescate México aquí en la Ciudad de México, a quien saludo con mucho gusto. Carlos, gracias por esta plática en Hablemos Argano. ¿Cómo estás? Viendo en pantalla esta manifestación peculiar, porque evidentemente esta situación se ha puesto... en el centro de atención de, pues, de los capitalinos. Vamos a ver, Carlos, Carlos, ¿nos escuchas por ahí? Este, sí, a ver, lo había importado a Misión Felipe, pero no sé si... Ya nos escuchamos perfecto, Carlos, qué gusto saludarte. Oye, estuviste por allá. Igualmente, Felipe. ¿Qué problema traes con las, pues, estatuas o las, pues, cómo decir, estas imágenes del Che Guevara y del comandante Fidel, Carlos? Oye, Miguel Felipe, fíjate que yo no traigo ningún problema. El problema es México. El problema es México porque nosotros en Misión Rescate México, aquí en la Ciudad de México, aunque esto es un tema que no solo afecta a la ciudad, sino a todo México, no es posible que el gobierno le esté haciendo y rindiendo tributo a un par de personas, ¿no? Este, que maltrataron y han maltratado y siguen maltratando al pueblo cubano. Asesinaron al pueblo. Hoy, este, con Díaz Canel, este, hablando y sacando al, entre comillas, al pueblo revolucionario, a callar las voces, ¿no? Y nosotros aquí en México, haciéndole y rindiéndole tributo con un par de estatuas, que el gran mérito que tienen de estar ahí es porque se conocieron la colonia tabacalera. Hazme favor, ¿no? Pues ese es el gran mérito, porque se conocieron ahí, entonces hay que ponerse un monumento. Yo creo que hay temas más importantes para reflejar en la ciudad que una cosa tan trivial y tan pésima, ¿no? Para poner unas estatuas. Cuéntanos, ¿cómo estuvo esta manifestación? Veíamos por ahí imágenes que nos compartían de esta manifestación. ¿Qué encontraste por ahí? ¿Hubo alguna reacción, Carlos? Cuéntame ahora sí que cómo te fue en esta jornada de reclamos de la ciudadanía. Fíjate que sí, tomando lo que tú decías al principio del contexto, nosotros lo que hicimos es, pues, en apoyo al pueblo cubano, y como tú acertadamente dijiste, el día 15 de noviembre, el gobierno no dejó salir a la gente a manifestar, a exponer sus ideas. O sea, nosotros nos quisimos hacer eco de ese reclamo aquí en la Ciudad de México. Entonces convocamos a la gente, obvio por temas de pandemia y por temas de lo que tú también decías, de enfermedad, pues no podemos salir muchos, ¿no? Pero no necesitamos hacer muchos, o sea, simplemente lo que necesitamos hacer es patente, ¿no? El apoyo que nosotros como mexicanos le estamos dando al pueblo hermano cubano. Queremos que esto se conozca y se vea y que nuestras autoridades entiendan que no podemos seguir por esta vía, que México no está de acuerdo y que nosotros como mexicanos estamos de acuerdo en... Tanto Ernesto Leche Guevara como Fidel Castro siguieron para esclavizar a Cuba y todavía 60 años después lo siguen esclavizando y lo siguen teniendo, como tú dices, muertos de hambre y asesinatos y expatriados y demás, ¿no? Oye, Carlos, esta manifestación, digamos, de los ciudadanos, evidentemente pone una... ¿cómo ponerlo? Una división entre el gobierno mexicano, que incluso los invita con todos los gastos pagados y con todas las reverencias, por ejemplo, a Díaz Canel, que tú lo comentabas, fue uno de los invitados especiales del presidente hace algunas semanas y, bueno, pues ahora resulta que no es tan bienvenido. ¿Y dónde queda un poco esta idea, Carlos, de ir en contra del presidente? ¿O cómo está esta idea? ¿Qué es lo que hay que retomar nosotros como ciudadanos después de que, insisto, por el parte del gobierno hay como mucha afinidad y por parte de los ciudadanos, bueno, hay un reclamo tajante y, por supuesto, muy diferente a lo que el gobierno de la República piensa? Fíjate que en su momento, Felipe, seguramente igual estuviste enterado, hubo manifestaciones de rechazo a que Díaz Canel viniera aquí a la Ciudad de México. Hubo muchas manifestaciones en redes sociales en contra de esta bienvenida que se le dio a un dictador y, sobre todo, el rechazo que el pueblo de México, el pueblo de México le hizo al presidente de darle el micrófono en una fiesta que es propia de los mexicanos, que es propia de los mexicanos. Entonces, y no es que estemos en contra del presidente, lo que nosotros decimos es que México no puede transitar por esa búsqueda. O sea, el presidente no puede llevarnos por esos caminos. Porque, fíjate, casualmente a este amigo, a Díaz Canel, le pone alfombra roja. Pero ahorita no ha dicho nada en temas de la elección que se tuvo en Nicaragua, donde el actual presidente, bueno, el eterno presidente, metió a la cárcel a sus adversarios políticos. Y en México, o sea, estamos algo similar. Entonces, sí, no estamos de acuerdo en que el presidente esté llevando al país por rutas como estas que tenemos, ¿no? O sea, está el tema de que él, aunque dice que en este país no se prohíbe nada o no se reprime, pues simplemente con el uso del aparato del Estado que tiene, pues anda persiguiendo a un adversario político que tiene, ¿no? Que es a Ricardo Anaya. A un hombre que tiene de la UIF lo saca porque se fue a pasar a Guatemala, ¿no? Pero al senador que viajó a la toma de posesión del gobernador, ya creo que en Sinaloa o no sé por dónde, que viaja también en avión privado, no lo dice, y el cínico del senador se atreve a decir que no satanicemos la situación. Entonces, son cosas que no podemos permitir. Y si no se las hacemos saber al presidente, pues este va a tenerse el camino abierto y no queremos llegar a estar padeciendo una situación como lo está padeciendo Cuba, Venezuela o Nicaragua, ¿no? Exactamente. Carlos, hoy los ciudadanos, ¿qué tienen que decir? Más allá de un poco el tema anecdótico de estar en estos monumentos de Fidel y demás, que no sé si los vayan a quitar, ¿qué hay que rescatar, Carlos? ¿Qué hay que decirle a la ciudadanía hoy de nuestra participación, de lo que realmente debe importar, como tú decías, de poner en el centro de atención los temas que realmente nos deben interesar como ciudadanos? Mira, yo lo que le diría a la ciudadanía es que estemos atentos y abramos los ojos y no nos dejemos engañar por esa doble moral que maneja el presidente Claudia Sheinbaum y todo su equipo, ¿no? O sea, no podemos dejarnos engañar. El presidente maneja la agenda del día y quiere que se hable en el día de lo que quiere que se hable y no de los problemas importantes. Y yo creo que esto, esto del haber manifestado hoy ahí en el Parque de la Tabacalera, es una llamada de atención a todo el pueblo de México. Si no queremos vernos a futuro en una situación como ya lo mencionaba, como el mismo pueblo cubano, como el mismo pueblo nicaragüense o el venezolano, tenemos que trabajar y tenemos que decirle al gobierno que no es la ruta, que no debe seguir por ahí, porque esto es lo que México, México no quiere eso. Los jóvenes, como estuviste, estuvieron también dos jóvenes universitarios ahí hablando de que ni el Che ni Fidel son sus ideales a seguir. O sea, están también en contra, estamos en contra de eso, porque no podemos permitir que México transite por esa vía. No lo podemos permitir. Y yo sí quiero hacer un llamado enérgico a la población, a la ciudadanía, a que hagamos esto. Y también aprovechar tu espacio para exigir a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, exigirle, no pedirle, exigirle, junto con también la alcaldesa de Cocteo, Sandra Cuevas, que retiren esas estatuas. Que no podemos hacer un monumento, como ya lo dije, asesinos, asesinos del pueblo cubano. De acuerdo, Carlos. Pues ahí queda el llamado que hacen ustedes como Misión Rescate de México aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo pueden estar en contacto contigo, Carlos, con ustedes, para conocer todo lo que están haciendo ustedes, todas las ideas, todas las propuestas que como ciudadanos tienen, e insisto, con este propósito de mover a la ciudadanía, particularmente aquí en la Ciudad de México? Mira, este, yo tengo un teléfono que es el 5554181333, ¿no? Y, este, y tenemos una página que no me la sé muy bien, perdón, pero, este, déjame. Tus redes sociales, o todo este tema. Sí, mis redes sociales, déjame, déjame, segundo. Tan populares. Estamos platicando con Carlos Cortés, el, el, pues, el encargado, más bien, de, de Misión Rescate de México aquí en la Ciudad de México, que, bueno, pues, está, está llamando la atención después de estos monumentos, o de estas, pues, piezas que están ahí atrás del Museo de San Carlos. Adelante, Carlos. En Twitter, nos pueden encontrar en arroba cdmxmisión. Perfecto. Perfecto, Carlos Cortés. Oye, pues, gracias por estar con nosotros aquí en Hablemos al Grano, y vamos a estar muy pendientes de todas las peticiones, ¿de acuerdo? Tenemos ahí un problemita con la, con la señal de Carlos, pero, pues, prácticamente ya la plática la tuvimos. Gracias, Carlos Cortés, y estamos en contacto. Nosotros vamos a una pausa, estamos aquí en Hablemos al Grano. Bueno, regresamos, regresamos con más información.